¿Cómo fue el proceso de construcción de la candidatura? El proceso de construcción de la candidatura, los acuerdos, las alianzas electorales, se llega a nivel autonómico, desde Izquierda Unidad de Asturias, y luego eso se aterriza en los municipios. No te puedo hablar de un proceso de conversaciones o de un proceso de negociación con Podemos en Gijón porque simplemente no lo hubo. No hubo ni una simple reunión para valorar expectativas, posibilidades, potencialidades. Yo como candidato nunca me reuní con Podemos para valorar ninguna opción. Creo también que Podemos no estaba en su mejor momento fruto de sus desavenencias internas, que en ese sentido lamento porque son malas para el conjunto de la izquierda.